Aclaró que dejó de salir con Mario Art y que solo son amigos, tras conocerse que el piloto habría coqueteado con Paula Manzanal en las últimas semanas. Somos amigos y nada más. Estábamos saliendo, pero ya no más, ahí queda la historia. No quiero que la gente siga hablando, que me suelten ya, dijo Corina Rivadeneira. Sin embargo, Corina Rivadeneira prefiere no dar detalles del rompimiento de su efímera relación con Mario Art. No ha pasado nada, simplemente ambos estamos con mucho trabajo y casi ni nos vemos. Él tiene sus shows, yo estoy grabando dos películas, pero si es incómodo que digan cosas, por ahora estoy tranquila, añadió Corina Rivadeneira.